Bueno, obviamente había muchas ganas de charlar cara a cara. Mucho tiempo de virtualidad, con todos los beneficios que nos trajo esto de poder conectarnos a la distancia, rápido. Pero bueno, lo de estar un poco cara a cara tiene otro valor, tiene otra significancia. Así que por ese motivo decidimos pedirles hacer este esfuerzo de trasladarse en este día. Que tratamos de arrancar temprano, en diciembre, antes de que nos ganen de mano las otras instituciones con sus eventos de fin de año. Primerear el primero, antes que empiecen todas las reuniones y los festejos. Para que juntos intentemos repensar el espacio de la mesa como un lugar de pertenencia de todas las instituciones. Y acordar algunas líneas que nos orienten en lo que vamos a hacer de aquí a más para el 2022, 2023. Y ojalá después al finalizar este evento nos queden algunas propuestas concretas que nos faciliten a todos. Y nos encaucen en líneas comunes y compartidas. Para eso, en primer lugar, quiero agradecerle en nombre de Pedro Braselata, el decano de la facultad, a la institución a la cual pertenezco y la siento propia. Habernos facilitado este ambiente, este Zoom, que ha ido transformándose a lo largo de los últimos 30 años desde un taller mecánico a lo que ven hoy. Hoy, acá hemos pasado largas horas con los alumnos, transpirando, y hoy tenemos aire acondicionado. Así que la verdad que es un orgullo que estén todos, que conozcan, que estén y que disfruten de estas instalaciones. Así que bueno, muchas gracias Pedro por darnos el lugar. Y a todos ustedes por haber destinado su tiempo para esta mañana, para venir a pensar juntos. Hoy, no los voy a mencionar porque son todos importantísimos, pero bueno, fundamentalmente quiero agradecerle también a Juan Brigette, de la Red Nacional, que se hizo el viajecito para acompañar a la mesa y ser uno más del equipo. Así que también, Juan, muchas gracias por haber venido. Bueno, la idea del trabajo de hoy, para ponernos en tema, siempre a la mañana cuesta un poquito arrancar y decirle a qué vine, qué era la reunión esta, a qué me llamaron. Le pedimos a Pedro que nos sacuda un poco y para eso nos haga pensar si esto de las buenas prácticas agropecuarias es un concepto que vino para quedarse, cómo va a trascender en el tiempo, cuáles van a ser las líneas eje que nos van a guiar en el mañana. Así que Pedro, si querés arrancar con esto, querés el desafío de despertarnos. Dale, muchas gracias Pablo. Pablo, muy bienvenidos a todos. Buenos días primero. La verdad que comparto con las palabras de Pablo que es una alegría poder reunirnos, vivernos las caras después de tantas reuniones a través de la computadora. Me pasó lo mismo con los estudiantes, que los empezamos a ver y yo digo, bueno, volver a sentir, ver reacciones, ver caras, no es lo mismo. Pablo me dio la menuda tarea que me cuenta acá y que me la mandó con el título, las BPA del mañana, por mi cuenta corren los dos signos de pregunta, porque yo digo, las BPA del mañana no las conozco. Podemos conversar de cuáles son las BPA y cuáles son los desafíos que tenemos nosotros como sector. Y esta mesa, me parece a mí, que hemos asumido un desafío y que tenemos que plantearnos otros desafíos que creo parte del trabajo que está planteado para el taller. Bueno, pensando en eso, y yo capaz que soy repetitivo en los conceptos, pero todo lo que vaya a decir yo, obviamente, está sobre la mesa para discutirlo, digamos. No hay verdades reveladas, no existen. Dentro de eso, les decía yo, lo había planteado en términos de desafío, y cuáles son los desafíos que tenemos nosotros como sector productivo. Claramente habrán escuchado miles de charlas que hablan del aumento de la población, está estimado cómo va a seguir siendo el aumento de la población. que nos plantean el desafío para nosotros como sector productivo, cómo podemos lograr esa mayor y mejor producción. Y junto con esos desafíos, también se suma la cuestión de los biocombustibles, obviamente, y cómo podemos nosotros mantener ese desafío, diversificando producción y generando sistemas de producción agropecuaria sostenible, que podamos mantener esos sistemas de producción en el futuro. Otro de los desafíos es cómo apuntalamos las economías regionales, y con eso es cómo generamos infraestructura que pueda acompañar esos procesos de desarrollo rural. Que no solamente el desafío sea producir más, sino que sea hacerlo incluyendo a la gente y generando arraigo rural y mejor calidad de vida en el campo. Digo, algunas de esas cosas las podremos atajar y discutir en esta mesa, otras cosas les corresponden o tienen más responsabilidades otros sectores. También tenemos el desafío cada vez mayor de conocer, valorar y preservar la biodiversidad, biodiversidad, y que eso sea parte de los sistemas de producción. No solamente pensar en preservar biodiversidad fuera de los sistemas de producción, sino también cómo podemos llevar adelante sistemas de producción en donde contemplemos en parte la biodiversidad. Y obviamente eso va a generar oportunidades de desarrollo económico y social en los territorios. Junto con esto también viene la buena gestión de los recursos. Yo pienso ahí en los recursos suelo y agua, que son los que tenemos que pensar en los sistemas de producción, pero hay muchos otros recursos en los que uno podría incluir. Hablábamos antes de la biodiversidad. Esto también genera el desafío de cómo se producen las políticas públicas que aborden la cuestión del desarrollo de los territorios, en donde estemos todos involucrados. No un Estado que establezca leyes que por ahí son maravillosas, pero que son incumplibles, que no hay control, que no hay seguimiento, que no hubo una aceptación social para generar esas políticas públicas. Esta mesa creo que es un ejemplo de que tenemos que ser semillero de políticas públicas. Lugar en donde se discutan, se acuerden y a partir de ese consenso se puedan implementar políticas públicas que tengan lógica, que tengan un seguimiento y que tengan un control de parte del Estado. Y obviamente también tenemos el desafío de interactuar con una sociedad que hoy está muy activa en todo lo que es la cuestión ambiental y sabemos que a futuro eso cada vez va a ser más así. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que lograr la mejor interacción posible con esa sociedad para sacar beneficios de ambas partes. Digo, no podemos seguir más en esta lógica de amigo-enemigo, de pelea irreconciliable y de discursos que no tienen ningún punto de conexión. Creo que ese es uno de los temas que se planteó esta mesa desde un inicio. Entiendo que hemos logrado avance y estoy seguro que tenemos mucho camino por recorrer en ese sentido. Y lo otro es también cuando uno piensa en el arraigo rural, indudablemente tenemos que pensar en mejor educación, en mejores obras públicas e infraestructura que permitan ese desarrollo local, desarrollo de los territorios, de las economías regionales que acompañe el sistema de producción. Resumiendo, algunas de esas demandas que nosotros ponemos como mayor producción, arraigo rural, desarrollo sostenible, políticas de Estado, considerar el reclamo de las comunidades. Y bueno, ¿quién tiene que abarajar todo eso? Entiendo que para que esto sea sostenible lo tenemos que abarajar todos. Instituciones de ciencia y tecnología, instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de productores de distinto nivel. Obviamente tienen que estar sentados e involucrados los gobiernos de los distintos estados, los estratos nacionales, provinciales, municipales, etc. Y entiendo que tenemos que valorizar más que nunca lo que es la articulación público-privada, que es en lo que intentamos trabajar desde esta mesa. Digamos, tenemos que poner en valor eso y que sea a partir de esa interacción público-privada para que podamos generar políticas de Estado sostenibles. Por ahí, por una deformación profesional, nosotros los ingenieros agrónomos siempre tomamos la parte de cómo aumentamos y mejoramos la producción. Entonces, cuando pensamos en eso decimos, bueno, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para seguir en este camino de aumento y mejor calidad de producción? Las dos vías son aumento de superficie, de nueva superficie para producir y aumento de rendimiento por unidad de área y por unidad de tiempo. Está claro que el camino de nueva superficie... ...nos queda casi nada por recorrer. Cada nueva superficie que nosotros ponemos en producción, hoy es equivalente a superficie que sale de la producción por problemas de degradación o por otro tipo de problema. Entonces, esa es una vía muerta hoy. Después podemos decir, no, quedaría un poquito, se puede discutir, pero no hay mucho rendimiento por unidad de tiempo, por unidad de superficie. ¿Cómo podemos lograr ese aumento de rendimiento? De vuelta, tenemos el camino que se ha explorado en los últimos años que es mediante el aumento de uso de insumos. Y ese camino ha tenido una determinada serie de consecuencias, que es lo que estamos viendo hoy y que claramente tenemos que repensarlo. Y el otro camino es, bien, uso racional de insumos a partir de mayor eficiencia en el uso de los insumos y de los recursos que tenemos disponibles para producir y pensando siempre que ese camino tiene que ser, sin aumentar en ese mismo nivel que aumentamos la producción, el impacto ambiental. Es utópico pensar que cualquier actividad... Pues discutamos, si yo hago una casa, antes había un terreno y puse una casa. Bueno, cada cosa que nosotros hacemos genera un impacto ambiental. Tenemos que ser conscientes de evaluar esos impactos ambientales de manera que lo podamos minimizar y que esos impactos ambientales no nos provoquen la imposibilidad de sostener ese sistema de producción a futuro. Nosotros tenemos que estar pensando en el desarrollo de la humanidad hoy, en el desarrollo de la humanidad dentro de este planeta Tierra, salvo que seamos seguidores de Elon Musk y queramos viajar a Marte y empezar a desarrollar, terminar con este planeta y desarrollar otro, que por ahora no se lo ve como algo demasiado viable. Y ese camino, digo, claramente acá es donde nosotros tenemos que hacer foco y ahí nosotros hablamos de lo que es la intensificación sostenible. Muchas veces el término de intensificación se lo ha asociado a, o mal asociado a la extensificación, al desarrollo de nuevas áreas de producción, avanzando sobre tierras más frágiles. No, nosotros hablamos de intensificación. En tierras aptas, lograr una mayor producción intensificando el sistema de manera ecológica, ¿sí? De vuelta, basado en conceptos de mayor eficiencia, de uso de recursos de insumos y menor impacto ambiental. Claro está que, ¿qué ha pasado en la historia? Cuando uno ve cómo ha sido la relación de los aumentos de producción y los niveles de impacto ambiental, en la producción aumentamos niveles de impacto ambiental. Si miramos los últimos años, claramente no aumentó al mismo nivel, ¿sí? Aumentamos producción y en mucho menor proporción aumentamos impacto ambiental. Claramente estamos siendo más eficientes. Tenemos que serlo muchísimo más en el futuro. No solo tenemos que aumentar exponencialmente la... Entonces, el desafío es cómo desacoplamos producción de impacto ambiental. Y ahí claramente no tenemos que plantear asegurarnos... Pensar en sistemas que nosotros... ...viables y dentro de 100 años sigan siendo viables. Obviamente, en la medida que avanzamos en los conocimientos, eso es más fácil de lograr. Y siempre apuntando a desarrollo equitativo de los territorios y de las sociedades. Este gráfico a mí no me gusta mucho, pero lo muestro porque digo, bueno, ¿cómo es la evolución de la agricultura? Porque hoy uno escucha muchas cosas y dice, no, tenemos que volver a los conocimientos ancestrales y a las prácticas de los pueblos originales. Yo digo, hay mucho de eso del romanticismo que está muy bueno, uno lo puede pensar y dice, bueno, siempre todos los conocimientos son válidos en la medida que nosotros nos permitan mirar el futuro, digamos, y avanzar lógicamente hacia ese futuro. Entonces, yo digo, ¿por qué no me gusta mucho? Porque, bueno, claramente la agricultura tiene que evolucionar. Uno no puede pensar en este mayor y mejor producción con la agricultura de hace 100 años o la de hace 50 o la de hace 20. No sé si este claramente ahora está muy de moda, la agricultura 4.0, el Big Data, explotación de datos. Y yo digo, hay mucho, porque yo digo, ¿cómo quedan nuestros pequeños productores, Elvio? Decime vos con esta agricultura. Porque ya pone como el pasado la agricultura de precisión, ¿no? ¿Y cuántos de nuestros productores aplican a agricultura de precisión? ¿Y eso significa que no son sostenibles? A mí me parece que no. Hay mucha tecnología de proceso, de conocimiento que hay que aplicar y que no necesariamente significan que estén en el tope de la tecnificación, con el último grito de la moda. Obviamente, todos estos son herramientas que nos van a permitir hacer las cosas mejor y en la medida que sean más accesibles y que la gente las vaya adoptando, obviamente son herramientas que van a sumar hacia ese objetivo. Pero yo digo, podemos producir en forma sostenible, aplicando conocimientos y tecnologías que se han ido desarrollando en los últimos tiempos, ser sostenibles sin necesidad de tener el último grito de la moda en la robótica ni nada de eso. Digo, está bueno la medida que lo incorporemos, pero no es necesario. Sí claramente necesitamos de la ciencia y la tecnología para mejorar la eficiencia de uso de recursos de insumos que hablábamos antes, para lograr mantener y producir en forma sostenible. Ahora bien, todo eso es lo que nos parece, digo, de vuelta, todo discutible lo que estoy diciendo, ¿no? Pero digo, ¿y qué pasa hoy? ¿Cómo están nuestros sistemas de producción agropecuaria? ¿Somos sostenibles? En términos generales, ¿podríamos calificarnos como sostenibles hoy? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Surgen interrogantes, ¿no? ¿Y cuáles son los interrogantes que tenemos? ¿Qué pasa con la degradación de los suelos? ¿Estamos aplicando las rotaciones que deberíamos? Sabemos mucho de manejo integrado de plaga. ¿Cuánto de eso se aplica en la realidad? Sabemos mucho de reposición de nutrientes. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué nos dicen nuestros suelos sobre esto? ¿Qué nos dicen? De esto también venimos hablando mucho, manejo responsable de fitosanitario. Digo, ¿tenemos para mejorar en todas estas cosas? ¿Adaptación a la variabilidad climática, al cambio climático, uso eficiente, decía, del recurso suelo, del recurso agua, de los insumos? Bueno, muchos interrogantes tenemos de esto. Sabemos que en muchas de estas cosas estamos haciendo las cosas en algunos sectores claramente mal, en otros más o menos. En todos tenemos para mejorar. ¿Se sabe qué hay para mejorar? Bueno, primero, ¿conocemos nuestros recursos? Estamos hablando, en este caso, nosotros estamos en la provincia de Entre Ríos, la imagen no es demasiado clara. Pero digo, tenemos una red hidrográfica que es la más densa de todo el país. Tenemos más de 7.500 cursos de agua en nuestro territorio provincial. Que es el fruto de la combinación de nuestro relieve, de nuestro clima, de nuestros tipos de suelo. ¿Conocemos eso? Eso son oportunidades, pero también son amenazas y desafíos que nos impone la práctica de producción a la hora de pensar en la sostenibilidad, en el impacto ambiental. ¿Conocemos nuestros recursos en cuanto al suelo? Tenemos gran variabilidad de suelo. Tenemos suelos que se caracterizan por su baja permeabilidad en su mayor medida. A pesar de que tenemos suelos de esta región, perdón, oeste del territorio, que no tienen nada que envidiarle a los mejores suelos de la región pampeana central. Pero aún así son suelos de menor permeabilidad que imponen algunas limitaciones en el uso. O por lo menos deberíamos tenerlo nosotros claro que imponen esas limitaciones. Tenemos una gran diversidad de sistemas de producción. Algunos que se pueden integrar, otros que están regionalmente dentro de nuestro territorio, muy localizados de acuerdo a la aptitud de los suelos de producir eso. Pero nos gusta pensar en que tenemos que avancear hacia sistemas de producción agropecuaria integrados y sostenibles. Pensar cuál es la mejor combinación que podemos hacer para cada una de las subregiones de nuestra provincia. Y la manera de avanzar con esto, en este caso, es un ejemplo de cómo para un sistema agrícola, combinándolo, estudiando, evaluando cuáles son nuestras tierras, cuál es la aptitud de uso de nuestras tierras para un sistema agrícola puro. Y ahí vamos a ver, bueno, tenemos una gran superficie que es potencialmente apta, que tiene limitaciones. Eso significa que no se puede producir agricultura ahí. No, no significa eso. Significa que tenemos que tener una serie de cuidados y de consideraciones y aplicar los conocimientos y la tecnología de proceso disponible para hacerlo en forma sostenible. Y por ahí tenemos que pensar en sistemas que integren a la ganadería, como era antes, sistemas mixtos, en donde la aptitud de esas tierras es mucho mayor para ese tipo de sistemas. Ustedes me dirán después, bueno, pero mucho de lo que vos decís, Pedro, no es porque la gente no lo conozca, no es porque la gente no sepa, sino porque la realidad impone por una cuestión económica, por medidas del gobierno. Bueno, todo eso está en discusión. Siempre nos podemos autojustificar de que estamos haciendo las cosas mal porque las políticas son malas y nos obligan a hacerlo. Siempre existe eso y hay una buena cuota de razón en eso, sin duda. Pero esto es lo que ha pasado a partir de lo que venía hablando yo de estos sistemas de producción y tenemos mapas en donde nos hablan del deterioro de nuestro suelo. Cuando hablamos de degradación de suelo lo podemos tocar desde distintos puntos, pero claramente en la provincia de Entre Ríos. Y es algo que yo escucho muchos ambientalistas y nunca hablan de la erosión hídrica. Bueno, la erosión hídrica es la causa número uno de degradación de suelo en la provincia de Entre Ríos. Y lo sigue siendo a pesar del mucho trabajo y buen trabajo que se ha hecho. Y el potencial o el peligro de erosión es bastante severo en una gran superficie, en la mayor parte de la superficie de la provincia. Entonces yo digo, claramente ese es un punto en el que nosotros tenemos que seguir trabajando a pesar de lo mucho que ya se ha trabajado. Y cuando uno piensa en eso, bueno, tenemos que seguir desarrollando nuevas tecnologías, nuevos conocimientos. Claro que sí que tenemos que seguir desarrollando nuevas tecnologías, nuevos conocimientos. ¿Existen tecnologías de conocimiento? Claro que sí, existen. Y tenemos que aplicarlas más a esas tecnologías que existen y aplicarlas mejor. Y ahí es un listado limitado de las tecnologías que conocemos y que tienen un impacto positivo para prevenir los fenómenos de degradación de suelo. En este caso de erosión hídrica en particular, que es, como le decía, la principal causa de degradación de suelo. ¿Qué otros problemas? Hablamos de balance negativo de carbono. Esto es, disminuciones en los niveles de materia orgánica del suelo. Y la materia orgánica no es algo romántico del suelo. Digo, tiene un impacto en todo lo que es el reciclaje de nutrientes, tiene un impacto en todo lo que es la biología del suelo y en todo lo que es la física del suelo. Entonces, nosotros tenemos suelo con mejor materia orgánica, va a significar que tengamos suelos más capaces de producir más ante eventuales variabilidades climáticas, por ejemplo. Cuando hablamos del cambio climática, ante estrés hídrico puntuales, mejor calidad física, menor agua de escurrimiento, menor erosión, mayor aprovechamiento del agua para los sistemas de producción que a nosotros nos interesa. Yo les mostraba ese gráfico, nos muestra cuál es la evolución de un sistema prístino a, en los años 2011 y 2018, cómo han venido decayendo los niveles de materia orgánica del suelo. Dicen, no, pero bueno, pero estamos haciendo siembra directa. Con eso reponemos los niveles de materia orgánica. Lo hemos discutido en APRECID desde hace 25 años atrás. Y si la siembra directa es buena para conservar el suelo, sí es buena, pero no es suficiente. Y si la siembra directa no está acompañada por una buena rotación de cultivo y por otro tipo de práctica en nuestro suelo, que muchas veces es la sistematización de los suelos, no es suficiente. Necesita estar acompañada y por la buena fertilización. Todas prácticas que, si ustedes miran, son las mismas que mencionábamos antes. No hay mucho por descubrir, hay mucho para seguir trabajando en esto. También conocemos que tenemos un balance negativo de los nutrientes. Más allá de la materia orgánica, los nutrientes que hoy están limitando la producción de cultivo, que en nuestra provincia son el nitrógeno, el fósforo, vienen apareciendo el azufre, no tan frecuentemente, algunos micronutrientes como el zinc. Y hay nutrientes que nosotros, digo, de esos nutrientes en general tenemos balance negativo. Ya se está nombrando el potasio, un nutriente que los cultivos lo demandan y lo extraen en gran cantidad. Nuestros suelos han sido muy ricos en este nutriente. Realmente, los niveles vienen decayendo. No va a ser la deficiencia generalizada mañana, pero van a empezar a aparecer cada vez con más frecuencia deficiencia. Y eso son, ustedes van a decir, bueno, pues esos son nuevos costos de producción. Bueno, nuestra producción debería valer para asumir esos costos, porque hoy nosotros son nutrientes que estamos regalando. Porque como no lo estamos poniendo en la ecuación económica a la hora de producir, en realidad lo estamos regalando. Porque uno debería estar poniéndolo como parte del costo, aún así si no lo está reponiendo al nutriente. De vuelta, hay mucha información generada, hay alternativas hoy, lo podemos tratar a ese tema, hay mucho para seguir trabajando también, lógicamente. Y el gran tema en la sociedad, que es el tema de la contaminación ambiental. Primero, de vuelta, yo decía, hoy hablábamos de impacto ambiental, ahora hablamos más específicamente de contaminación. No hay ninguna actividad humana que genere cero impacto ambiental o que genere cero contaminación. Entonces, por ahí uno tiene que salirse de ese rol que no tenemos que entrar en la pelea de los urbanos contra los rurales y de los sectores ambientalistas urbanos nos vienen a levantar el dedo, decir, ¿por qué ustedes? Y si uno mira las ciudades, que muchos de nosotros vivimos en las ciudades, digo, estamos haciendo y venimos haciendo hace muchos años grandes barbaridades en las ciudades y en el campo también. Entonces, nosotros por ahí tenemos que ocuparnos de esto. De vuelta, hay cosas que se hacen mal, que lo sabemos, que venimos trabajando y hay mucho para seguir trabajando, concientizando, codo a codo entre instituciones públicas, privadas, estados, gobiernos, etcétera. En cosas lógicas, conociendo que tenemos que seguir adelante con los sistemas de producción y que no lo podemos cambiar por el romanticismo de que cada uno produzca sus propios alimentos, etcétera, etcétera. De vuelta, en cada una de estas cosas uno puede buscar que hay tecnología, hay conocimiento disponible, que se pueda aplicar y que hay que ayudar a difundirlo mejor. Ahora, como yo, mi perfil es hacia la producción agropecuaria extensiva, los chicos de un módulo didáctico productivo bovino de la facultad me arrimaron esto, decían, bueno, ¿cómo aplicamos esto? También en la producción bovina intensiva. También existen principios, existen problemas y existen soluciones que se pueden aplicar. Yo no me voy a meter en los detalles, pero uno puede dividir en la alimentación. Uno tiene que pensar en cuál es la categoría, cuál es el objetivo, cuál es la composición de la dieta, la cantidad de la dieta. Cuando uno piensa en el ambiente, también hay una serie de problemas que los estamos viendo en la medida que aumenta la cantidad de sistemas de producción animal intensivo, tanto de porcino como de avicultura, como de bovinos de carne o bovinos de leche. Uno tiene que pensar en cantidad, calidad de comederos, de bebederos, calidad de agua, sombra para los animales. Y muchas veces eso, no hay un correcto dimensionamiento del efecto que tiene el estrés térmico en los animales y el impacto que tiene en la producción. Digo, no es que los animales estén contentos, es producción también. Y es bienestar animal y la sociedad va a mirar con más detalle y con cada vez más detalle ese tipo de cosas. Y nosotros tenemos que ocuparnos de esos temas. En cuestiones ambientales también sigue todo lo que es el manejo de los animales, el tratamiento de los animales, que también hay muchos estudios que han valorado el impacto en la calidad de la carne del mal manejo de los animales. De vuelta, no es ser bueno con los animales porque los quiero, que sé yo qué, que eso está bien, sino porque también tiene un impacto en producción y en calidad de carne. Y esas también son cosas que se van a valorar cada vez más en el futuro. Entonces, todo lo que sean prácticas de correcto manejo, correctas instalaciones e infraestructura para disminuir el nivel de estrés animal, va a terminar teniendo un impacto positivo en lo que es producción y calidad de esa producción. Lo mismo en salud, lo mismo en lo que es el entorno y poder leer las actitudes de los animales para saber que estamos teniendo algún problema y que ese problema puede ser solucionado en calidad del ambiente, en espacio, en sombra, etc. Eso era para mostrarles una de las actividades que hace uno de los módulos que llevan a cabo nuestros estudiantes. Nosotros les llamamos módulos didácticos productivos, que el lema es aprender haciendo, son actividades que llevan a cabo los estudiantes, con algún docente que hace de tutor para acompañarlos en el proceso. Tenemos módulos porcino, ovino, hortícola, agrícola, frutícola y apícola, y algunos otros que me estoy olvidando. Y en esta transparencia puse todo lo que podía poner, por eso ustedes no van a entender nada, pero digo, como para hacer un resumen, ¿qué hacemos nosotros desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER cuando pensamos en buenas prácticas? Y me decís, bueno, pero estás poniendo todo lo que hacen, Pedro, todo lo que hacen en docencia, las diplomaturas que tenemos, las carreras de pregrado, carreras de grado, carreras de posgrado, cursos extracurriculares para graduados, les mencionaba recién módulo didáctico productivo, acciones de investigación, de extensión, vinculación tecnológica, internacionalización. Hoy, en un ratito, tenemos una reunión con unos franceses, donde estábamos hablando de un proyecto compartido entre distintas facultades de nuestro país y de Francia para avanzar en proyectos. Tenemos intercambios de estudiantes, estudiantes que vienen de toda Latinoamérica y de Europa a cursar materias a nuestra facultad, y estudiantes nuestros que se van a distintos países a cursar materias. ¿Y qué tiene que ver esto con buenas prácticas? Bueno, no hay en ninguna de todas estas actividades que nosotros hacemos, ninguna de esas actividades que no esté atravesada por las buenas prácticas de producción agropecuaria. Todo. Y hoy hablábamos con Mirta en lo que es generación de nuevas ofertas educativas de distintos niveles, y hablábamos de una de las últimas que hemos implementado, que es la Diplomatura en Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible, que surgió de una iniciativa de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos, que nos juntamos con ellos, con la Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná, con el INTA, e hicimos una oferta en un tema que consideramos que es prioritario. En este caso avanzó en forma de una diplomatura, pero también estamos pensando cómo podemos evolucionarlo y generar alguna carrera o alguna especialización. También tenemos dentro de las maestrías, una maestría en Educación y Desarrollo Rural, que también es otro emprendimiento compartido que surgió con el INTA, lo miro Guillermo ya, y con Facultad de Ciencias de la Educación. Bueno, estamos tratando de avanzar, aún en ofertas educativas, en tratar de integrarnos, no cada uno, hablábamos con Mirta hoy de generar nuestra propuesta y salir a competir con otra institución educativa, que por ahí es del Estado, o por ahí no, por ahí es privada, universidad es privada, instituto, distintas organizaciones, y creo que ese es el camino que tenemos que recorrer, tenemos que afianzar lazo, articular mejor. Nada, no me voy a poner a contarles detalles de las cosas que hacemos, porque puedo estar dos o tres días charlando. Y para cerrar, empecé la charla hablando de desafíos y la termino hablando de desafíos. De vuelta, queremos mejor producción, mayor producción, de más calidad. Sabemos que tenemos que satisfacer una demanda creciente. cómo lo podemos hacer a través del uso de conocimientos, tecnologías, etcétera, que nos ayuden a absorber o manejar parte de esos problemas que yo fui planteando como interrogantes que nos surgen sobre la sostenibilidad de nuestros sistemas de producción. Entonces, claramente tenemos que reducir el impacto de la erosión y la degradación de suelo, tenemos que evitar y reducir la contaminación del suelo, del aire, del agua. Debemos reducir los excesos hídricos y la salinización, podemos hablar de procesos de acidificación de suelo, que en muchos lugares del mundo van poniendo tierras productivas fuera de servicio. El mal manejo en este sentido. Tenemos que, hablábamos mucho de usar más eficientemente todos los recursos que están disponibles y los insumos que necesitamos usar. No existe producción agropecuaria sin uso de insumos. Después hablemos si esos insumos son de síntesis química, insumos orgánicos. Pero digo, yo si de un sistema pretendo sacar algo, tengo que ponerle algo. Porque en el romanticismo de que todo se va a generar solo ahí adentro, la ciencia hasta ahora no ha podido explicar que eso sea viable. Digo, hay mucho para hacer, mucho reciclaje, mucho producto biológico que nos permita usar mejor nitrógeno atmosférico, mucho para mejorar eficiencia. Pero tenemos que usar insumos. De vuelta, de cualquier origen, usemos lo mejor que la tecnología nos diga que hay apto para usar en ese momento. Tenemos que concientizarnos que tenemos que conservar la diversidad, la biodiversidad, los hábitats, los servicios ecosistémicos. Tenemos que disminuir el consumo no sustentable del agua, que como vemos por las características de nuestra provincia, ese no es un tema, muchas veces no hablan o no, porque es importante la huella del carbón, no habrán escuchado hablar ustedes, la huella del agua. Bueno, en muchos casos de los sistemas de producción agropecuaria en Argentina, tenemos que ocuparnos de consumir más agua. Porque la simplificación de los sistemas de producción en muchas zonas ha generado el crecimiento de las napas y la dificultad de producir por ese crecimiento de las napas. Entonces, tenemos que consumir más y mejor el agua en sistemas de producción más intensificados. Y obviamente, todo esto también tenemos que incluir lo que es la mitigación de emisión de gases de efecto invernadero que tienen ese impacto en el calentamiento global y en toda la sociedad, que son cosas que, como decía, ya están instaladas hace varios años, pero se van a ir intensificando las presiones en este sentido. Y yo digo, bueno, en resumen, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos para hacer? Claramente, yo, en mi visión, apuesto a que tenemos que mejorar la articulación pública-privada y el rol del Estado para la generación de políticas consensuadas, que después, de esto que yo hice este listado, voy a decir, no, no, pero eso va en contra de no sé qué, bueno, todo esto es discutible. Creo que lo del productor PASE es una idea interesante que surgió de docentes de esta facultad. Tito lo tomó, lo llevó al Estado, lo puso en discusión. Hay una construcción ahí a la cual le falta mucho, pero me parece que ese es el camino que tenemos que recorrer para intentar mejorar nuestros sistemas de producción. Y también, esto es una visión muy personalizada, yo digo, a la hora que se logren los acuerdos para avanzar en estas políticas de Estado, tiene que haber un control de la aplicación de esas políticas de Estado. Y esa visión personal, yo digo, es, tiene que haber ese control activo y tiene que haber políticas que premien y que pongan penalidades, ¿sí? Porque nosotros podemos defender la propiedad privada y me parece que ese es nuestro sistema y no tiene que haber ninguna duda en eso, pero tenemos que tener claro que la tierra es un bien social, hoy la tenemos nosotros, pero la vida nuestra es bastante corta. Entonces no podemos destruir recursos de producción que van a afectar en el futuro. Entonces, para aquellos que están destruyendo, claramente tiene que estar el Estado presente evitando que eso se produzca. Y la manera de lograr mejorar la producción, entiendo yo, es mediante sistema de premio. En esto, para mí, el ejemplo más claro y exitoso que ha tenido nuestra provincia es la ley de conservación de suelo, que ha tenido mejores épocas, después peores épocas, pero siempre está en discusión y siempre estamos trabajando sobre eso. Que qué nos ha permitido avanzar con sistematización de suelo y que el Estado premia a los productores que hacen sistematización de suelo para evitar erosión hídrica mediante reducción impositiva. Me parece que ese tipo de políticas activas es lo que necesitamos para mejorar nuestros sistemas de producción. Después, hay mucho para hacer, mucho esto del productor agropecuario sustentable entrerriano, creo que va al camino de agricultura certificada, ahí hay organizaciones como APRECIT que ha avanzado con el programa de agricultura certificada, hay muchos otros programas, me parece que ese es el camino que tenemos que recorrer y en algún momento, porque yo digo hasta ahora, eso es todo muy lindo, pero significa costo y no necesariamente significa me pagan mejor a mí porque soy un productor que está haciendo la cosa bien. En algún momento eso se va a tener que empezar a dar para que sea otro premio, estímulo para aquellos que hacen las cosas bien. Pero entiendo que indefectiblemente caminamos hacia ese lugar. Eso era creo que lo que tenía para compartir con ustedes, muchas gracias, como les digo, todo muy discutible lo que presenté. Bueno, cumplida la misión creo que quedamos desafiados. Yo no sé si la vara no está tan alta que pueda desentusiasmarnos, porque realmente hay medio lleno, sí. No, tal cual. Y dicho desde un lugar donde se forma gente como la facultad, tiene doble valor porque realmente yo siento que nuestros estudiantes están graduándose con esta mirada. Entonces son los agentes de cambio que van a ir impulsando muchas de las cosas que nos hemos planteado. La cuestión es ver nosotros desde nuestro espacio como mesa, qué rol podemos tener para favorecer esto, facilitarlo, promoverlo, y sobre todo que la sociedad así lo vea y nos otorgue un poco ese rol y nos reconozca en ese rol. Gracias.